Pedro Bueno, la carta, calendario Maxam de 1989. Cuando pintó esta imagen, para el calendario Maxam de 1989, Pedro Bueno estaba en los últimos años de una prolífica carrera en la que destacó como retratista, temática que practicaba habitualmente en sus colaboraciones gráficas para la prensa y distintas editoriales, siempre con un estilo académico pero sin cargas de tradición, sino con un espíritu de modernidad que le hizo todo un maestro. Nacido en Córdoba en 1910 y de origen campesino, Bueno marchó a estudiar a Madrid, primero en la Escuela de Artes y Oficios y desde 1929 en la de Bellas Artes de San Fernando. Sus continuas participaciones en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes desde 1941 se saldaron con distintas medallas. Pedro Bueno simbolizó el triunfo total de la modernidad en el retrato, género en el que fue todo un maestro. A pesar de su actitud reacia hacia la vida social, estuvo presente en las más representativas muestras de la nueva pintura española, como las bienales hispanoamericanas y diversas muestras individuales tanto en España como en el extranjero. En 1974 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Letras de Córdoba y en 1982 el Estado español le otorgó la medalla de oro al mérito del trabajo. Fue un prolífico autor que se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1993. La carta con la que ilustró el almanaque de explosivos de 1989 constituye uno de sus retratos más íntimos.